Trolli, E1 Concha, Trolli, E1 Trolli, E1 Que huea Oh, hueon Hola, fuculeado Hueon, hermano Imposible, hermano Ya Imposible es jugar esta partida de mierda, hueon No, conchetumaro Hermano, viste el Olaflo que aguantó No, conchetumaro Pero hueon No, conchetumaro Casi que de mierda, hueon La primera vez que yo te lo metí por allá En talca Kirifachero Malatelo, hueon, porfavor Buena calule, hueon Kirifachero, hueon Que rico, hueon Clipeado para los highlight Igual lo voy a clipear, hueon Saluda clip Ll盛 Mer broadly La primera vez Una Una Pain